Una palomita blanca En las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Esta palomita vuela, vuela por esa pradera Que yo te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Que volvieras unirido Currucú, currucú Le cantaba el palomino